El sonido del caracol convoca a los jugadores, quienes llegan con un taparrabo y con un balón de hule. Es el juego de la pelota maya, una práctica precolomina que está resurgiendo entre los salvadoreños. Enviaban al mejor deportista que ellos tenían o al mejor guerrero para poderlos representar y hacer una disputa de tierras. Este deporte ancestral está llamando la atención de los jóvenes luego de más de 500 años de no practicarse en el país. Es más como un ritual y por eso me llama la atención porque es algo que pocos conocen. Lo más complicado es tener la rapidez de reacción para poder golpear la pelota. Y por primera vez se han incorporado a las mujeres, algo que no se permitía en el tiempo de los mayas. Somos fuertes y este deporte es de guerreros y yo sé que nosotras las mujeres somos guerreras. Este es un esfuerzo que comenzó hace cinco años. Actualmente hay por lo menos 20 equipos que forman la Liga de Juego de Pelota Maya en El Salvador, de donde sale la selección nacional. Los participantes mueven la pelota con la cadera y los antebrazos. Obtienen puntos haciéndole cruzar un aro o traspasando la meta del equipo contrario. Lo difícil de esta modalidad es agacharse porque el poder pegarle con la cadera hace que tienes que apuntarle bien. La misma pelota también es un peligro ya que pesa siete libras. Si pega en alguna otra parte del cuerpo, por ejemplo en la costilla, la quiebra ya que es demasiado pesada. Ahora entrenan intensamente para participar en el cuarto campeonato mundial que se realizará en México en el mes de noviembre. Yo creo que el logro cercano sería ese, ganar al mundial. Revivirlo, llevarlo a todas las comunidades. En San Salvador, El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo. El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo.